de regreso aquí en el estudio de noticias telemax con visitas nos acompaña ignacio peinado luna el dirigente de la unión de usuarios de hermosillo y nos viene a platicar de varios proyectos que tienen la unión de usuarios de esta ciudad capital por proyectos que benefician al ciudadano directo no que viene siendo la creación de un de una mediación platíquenos de qué se trata sí muchas gracias cristina por el espacio ciertamente desde la unión de usuarios estamos empujando una iniciativa que a raíz de la realidad y la necesidad de los usuarios consideramos que se requiere una unidad de mediación estudio y evaluación del sistema de transporte público para ser vigilantes que lo que se ha logrado afortunadamente a través de la lucha social como el haber logrado la aprobación de la ley de transporte y que viene considerada la ampliación del encendido del aire acondicionado y el tema de las indemnizaciones para los usuarios que sufren algún accidente en algún evento pues que nada más que no nada más que den la ley que es un paso muy importante sino que en la realidad se respete y creemos que es muy importante un área de mediación donde puedan estar los actores sobre todo el usuario el instituto de movilidad las empresas y nosotros como mediadores para provocar que justamente se respeten esos derechos ya ya constituidos como sociales en la norma y bueno buscar el equilibrio y sobre todo empujar que se haya un servicio de transporte público pues más eficiente que el usuario tenga mejores resultados en una movilidad un servicio más eficiente más seguro que haya mayor cobertura en lugares donde hoy por hoy no se tiene es la pretensión de esta unidad de mediación y sobre todo que se socialice en esos derechos del usuario no es muy importante que los usuarios conozcan sus derechos fundamentalmente pero también en la autoridad debe de hacerse lo saber a través de estrategias para que la comunidad los conozca y luego entonces todos los actores asuman su responsabilidad en virtud de que el usuario siempre es el más vulnerable y es muy importante fortalecer a los usuarios para lograr un mejor sistema de transporte público ni fortaleciendo al usuario también se fortalece al transporte público porque es toda una una como que es lo que falta entonces en estos momentos yo creo que ya en los próximos días ya estamos trabajando en esta área de medición de que ya queda es una red de hecho ya estamos atendiendo a usuarios con esta pretensión vamos a buscar a las autoridades para que en los próximos días podamos ser testigos de ello de esta iniciativa la verdad de las cosas que hemos dado pasos muy importantes los usuarios desde la trinchera social y es muy importante la participación consciente de todos los usuarios si queremos acceder o tener un mejor servicio tenemos que participar no dejárselos a las autoridades porque de un escritorio no se tiene la visión de una realidad y una necesidad de los usuarios el experto en mi opinión es el usuario porque vive la realidad y es muy importante escucharlos y estructurar las iniciativas las propuestas y luchar para que se materialicen y es la pretensión de esta unidad de mediación también la pretensión de noticias telemax ciudadanos conscientes e informados nacho platícanos qué andabas haciendo en el congreso para un rango constitucional en materia de energía eléctrica si también es otra de las luchas que en este par de años hemos tenido luchas muy intensas y en el tema de comisión federal de energía eléctrica afortunadamente adiós gracias y con los usuarios logramos que para el próximo verano un mes más de subsidio es decir a partir de ser son seis meses ya vamos a tener siete meses de subsidio y también se logra la cancelación del rango intermedio alto el que impactaba fuertemente nuestra economía y que llegan recibos prácticamente impagables pero también estamos en esa lucha para que el acceso a la energía eléctrica se ha considerado un derecho constitucional y éste se ha elevado a rango de nuestra constitución en virtud de que no está por increíble que parezca pero no está en la constitución el derecho humano a la energía eléctrica y es un servicio fundamental aquí en en sonora en hermosillo no se puede estar sin energía eléctrica es un crimen con las altas temperaturas que tenemos y también a la inversa en la parte norte del estado es fundamental el tema de que se ha elevado a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica y vamos a estar luchando en este año para lograr ello y ese derecho humano sería no cortar la luz es decir hacer a plazos de pago buscar maneras para cubrir el costo pues en estos momentos con las luchas que hemos logrado sea lo vaya tenemos hemos logrado plazos convenios reconexión etcétera hemos logrado avanzar en ese tema que es muy importante acá de lo que se trata es que esté previsto en la constitución y que en esa disyuntiva pueda haber una exención del pago para aquellas personas que están en un estado de vulnerabilidad muy fuerte que no tienen para pagar la energía eléctrica y poder que haya ese reconocimiento tácito para apoyar a ese sector de la población mucho más vulnerable y se trata también justamente de que el de que comisión federal no actúe unilateralmente ponerle un dique para efectos de que no corte el 100 por ciento de la energía y que haya un mínimo vital de electricidad en cada uno de los hogares sobre todo aquellos donde no se tiene la solvencia económica para enfrentar dicho pago de los servicios entonces se trata de una visión mucho más integral mucho de hacer vaya justicia social sobre todo a quien menos tiene y de eso se trata esta iniciativa pero es sumamente importante primero lograr que la la constitución reconozca el derecho humano a la energía y de ahí se va a desprender todo lo que hemos estado expresando gran reto para sin duda la unión de usuarios para este 2024 no entonces te vamos a ver en tincheras ya más federales es decir buscando la justicia para para ello tenemos que hacerlo sin duda alguna en la nación en nuestra patria hay millones de mexicanos en pobreza extrema que requieren el servicio de energía eléctrica más allá del clima extremo tanto en verano como invierno hay una situación muy compleja financieramente hablando y el acceso a la energía eléctrica debe ser fundamental y también vamos a estar junto con otras voces en otros estados de la república ampliando la unión de usuarios afortunadamente ya hay expresiones invitaciones de usuarios de otros estados para constituirse como unión de usuarios entonces ir elevando la voz y lograr estas pretensiones que me parece fundamentales en un país donde impera la desigualdad para la gente de hermosillo que quiere pues ahora sí ser aliados de la unión de usuarios buscar ayuda unirse a estas luchas que tiene que hacer solamente tener disposición voluntad las oficinas de la unión de usuarios estamos de lunes a domingo de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde sábado y domingo de 9 a 1 estamos aquí ubicados en la calle centro en juárez y chihuahua acá en hermosillo y ahí estamos hay un whatsapp 66 21 50 20 80 cualquier situación las puertas de la unión de usuarios están abiertos para toda nuestra comunidad redes sociales unión de usuarios en el facebook tal cual este y en y ahí nos pueden encontrar también muy bien pues yo te agradezco nancho tu disposición y bueno el que nos pongas a platicar los proyectos de unión de usuarios para este año y sobre todo los logros que ha tenido la unión de usuarios a través de la lucha ciudadana porque son los ciudadanos los que es correcto buscan esta justicia social que han estado uniéndose precisamente pues para buscar en cómo mejorar su calidad de vida aquí en hermosillo muchas gracias cristina muchas gracias con esa información vamos a